Los chicos de la cumbia, tu familia musical, hoy vamos a pasar a lo mejor en este día especial para ti, que sea mucho soño más de vida, muchos éxitos, la bendición, yo sé que tu mamita te está bendiciendo desde el cielo y toda tu familia te desea lo mejor, tu familia musical, los chicos de la cumbia, también Willy Coronación y vamos a empezar con este gran espectáculo, feliz cumpleaños Alexito el Animador. Gracias Willy, ok, listos señalas y señalas, damas y galleros, en el escenario Los Internacionales, chicos de la cumbia, para ti, ahora. Alegría y sabor para bailar y gozar con los internacionales, chicos de la cumbia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Feliz pasaje, seré doto con otro de mi amor! ¡Mus de mi posa! ¿Cómo dices? Hoy recuerdo el día en 2016,mpre fue ti,ims de la pena de todos ellos, no de mi. Amor, 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 siento un gran dolor Porque yo te vi con tu nuevo amor Amor, 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 siento un gran dolor Porque yo te vi con tu nuevo amor Como dice él, tal vez me arrepienta de verle cantar Por nuestro amor, yo le ruego a Dios que sea muy feliz Amor, 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 siento un gran dolor Porque yo te vi con tu nuevo amor Con tu nuevo amor Vengan conmigo a la visita en la cima ahora Seguiris Oye cariños, señoras y señores Vamos, 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 bailando Salto de él, sobretea La gente de Manchay, con Río Amor, 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 amor Ahora dice Que yo te vi con tu nuevo amor Amor, 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 siento un gran dolor Que yo te vi con tu nuevo amor Como dice él, tal vez me arrepienta de verle cantar Que yo te vi con tu nuevo amor Yo te vi con tu nuevo amor Amor, 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 siento un gran dolor Que yo te vi con tu nuevo amor Oye Y la gente de Manchay con la mano pahera arriba La gente de Manchay con la mano pahera arriba La gente de Manchay con la mano pahera arriba Para el Padrino Pibes, Omar Vanessa ¡Camello! ¡Pibis! Para Camello Y yo sin la Lobita ¡Uh! La Padrino Lobita El Padrino Camello Para el Pibes Y acá te encuentro Motube Y Omar Vanessa ¡Pibis! Acá cerquita, Omar Willy ¡María! ¡Vaya María! ¡Ahí! Para Junior Y Mar Nula ¡Vaya Blender! ¡Ahí! ¡Joricito! ¡Andrea! ¡Ay, cocaño! Si te fuiste de mi ¿Cómo te dice? ¿Cómo dice? Si te fuiste de mi ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿Qué pasa con el sabor? ¡Fidelito, hermano Bambos! ¡Coco! ¡Y Samar! Como dice Yo te he tirado Quiero verte Nunca ves Nunca ves Como tú Sabes nada de amor Vuelta en el cielo Después de mucho tiempo La veo a Yossi Hace mucho tiempo Que no la veo a Yossi No la deja salir No la deja salir Piqui Piqui cerebro Papucho Papucho La gente ha hecho ríos Epa, mucho Yonimoio Bueno, Yonimoio Ahí Barrio Jolito y San Marmarina Para Pibes Montufres Ay, Alina Blades Ahí Pabrío Jolito y San Marmarina Hoy en la vida en la ciudad Y conceder en la panabraza. Si la vida tiene el amor de este Toda la vida y por la mano La mano duro ya está en el pan No te caería en el pan Nunca diré el amor de este Y el pan para su hogar Nunca diré el que te conseguí Y el pan para su hogar Y el Señor no lo cambiará Y el Señor no está en el pan Porque se matan uno a otro Y como te llego a partir de todo Porque se matan uno a otro Y el Señor no lo cambiará 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 Saludos cordiales a todos y a ustedes Carlos Chico Y el Señor no lo cambiará